Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi pa, fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando con su boquilla de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Yo, 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 what's up? Hey, get your grills with nuts, go in there Yes, me too That shit, JLP style That shit, he got the best Hell yeah, yeah, yeah El cielo favorecido, el cielo favorecido